Mi cole es el milenario, en el aprendo me divierto y crezco. ¿Quieres conocerlo? Estos son algunos de nuestros proyectos e ideas. Dime y volvigo. Enseñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. Suena el timbre a las nueve en punto. Todo se enfila y una melodía. Sabemos que una niña que le será una adulta que piensa. Planta tus sueños y déjalos crecer. El mundo no se puede cambiar de ciertos adentro a caracteres. La tecnología es una herramienta que debemos utilizar para cambiar nuestras vidas. La música es la banda sonora de nuestras vidas. Lo mejor que se le puede dar a un niño son buenos recuerdos. Aprendemos y jugamos. Natives speakers in English class. Reading, writing and speaking. We sing songs and dance. We play and listen to stories. We love English. It's fun. Y jugamos con balón y diccionario. En el cole hay escondido un lagarto que es señal. Aunque es escurridizo, es un amigo ideal. En mi cole siempre hay marcha. En febrero es carnaval. Feliz y la patarona disfrazados estarán. Ay, cuando suena la sirena. Cuánto barullo en la escalera. Todos cantan. Todos juegan. En la uranio y a diario. Mi cole es el milenario. Aprendemos y jugamos. Con balón y diccionario. En la uranio y a diario. Mi cole es el milenario. Aprendemos y jugamos. Come bien y tu cuerpo te lo agradecerá mañana. Con balón y diccionario. En la uranio y a diario. Mi cole es el milenario. Enseñar a pensar. Enseñar a cuestionar. Enseñar a hacer. Enseñar no solo transmitir conocimientos. En el milenario se enseña a pensar. Se enseña a cuestionar. Se enseña a hacer. Aprendemos y jugamos. Con balón y diccionario. Enseñar a cuestionar. Enseñar a cuestionar. Enseñar a cuestionar. Enseñar a cuestionar.